Esto más es de 100% noticia, ¿a qué se atendrán, digo yo? ¿A qué se atendrán? En ese particular yo critico al frente, a mi partido, ¿verdad? Porque estoy diciendo, puta, yo le hubiera arrancado la cabeza a balazo. Pero sí, principalmente a Miguel Mora. Miguel Mora lo hubiera agarrado, es decir, ¿verdad? Las personas fanáticas son personas que tienen debilidad en el carácter o ausencia de información si les permite ser dependientes. Porque el fanatismo es fundamentalmente un efecto, tiene un efecto de dependencia. O sea, el fanático es aquella persona que cree en algo y cree ciegamente. No lo mete al análisis de la lógica o al análisis de inteligencia. ¿Estamos claros? El ídolo puede ser una cosa, un ambiente, un partido, una religión. El que es fanático es capaz de matar, porque cree en eso que él tiene como realidad. El fanático es una persona que no mira, que no siente, que no analiza y es capaz de matar. Por ejemplo, esos muchachos que se convirtieron en paramilitares en esta vocación de la dictadura de Ortega, esa gente es fanática, fundamentalmente fanática. Aunque algunos digan, ve hombre, que ahí me están pagando 500 cordobas diario, yo necesito llevarle a mi familia. Pero el fanatismo no lo deja ver que sea convertido en criminal, en asesino. La gente prefiere aferrarse a lo que piensan otros que a desarrollar su capacidad de pensar. Y esto lo vuelve, a la persona fanática la vuelve irascible, excluyente, agresiva, violenta. Pero en el fondo es eso, es el temor a enfrentarse con la capacidad que todos los seres humanos tenemos, pero que algunos no desarrollamos y que causan temor a analizar los hechos, a tener opiniones propias, a tratar de estudiar inclusive sobre los fenómenos, sobre los que nos estamos pronunciando. Y esta debilidad cultural en algunos países, como es el caso nuestro probablemente, es el caldo de cultivo de los caudillos, de los dictadores. Al final el fanatismo es como la otra cara del autoritarismo. Y siempre lo hemos dicho, no hay autoritarismo, sino hay un porcentaje de la población o de la ciudadanía que cae en las garras del fanatismo y que está dispuesto a lo que en otros tiempos, como en los 80, se identificaba como dirección nacional ordena.